hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a su canal soluciones y recursos autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas en esta ocasión vamos a estar mostrando cómo hacer un flash revivir en este iphone que se queda en el logo que no sube sólo se queda en el logo y entra en modo recovered automáticamente para esto vamos a necesitar un computador y un programa específico en ya sea hay un triutor o el de su preferencia pero antes de comenzar por favor suscríbase al canal y así alcanzamos la meta de los suscriptores y no salde en ninguna parte del vídeo para que así puedan tener éxito en el proceso del mismo recuerden que lo primero que vamos a hacer es en descargar la imagen ipsw de la roms o el ios sistema operativo correspondiente al dispositivo para esto los programas en lo hacen de manera automática tanto items como triutor necesitamos un cable de calidad les recomiendo y si quieren descargar entonces ya una versión del sistema operativo en directamente desde google lo pueden realizar descargando la imagen del la imagen del del sistema operativo por ejemplo en itunes debemos abrir la imagen y vamos a abrir de igual forma el triutor necesitamos que recomiendo el sistema operativo de 64 bits que es el recomendado para este tipo de trabajo y conectamos el dispositivo al computador en el la computadora debería reconocer el dispositivo inmediatamente esté conectado acá está él entra en el recovery automáticamente ya que en el proceso tiene un error del sistema gráfico que no permite que el dispositivo termine de arrancar el sistema y por esto se queda en la manzana o entra automáticamente en modo recovery recuerden que aunque este es un iphone 7 plus de igual forma le funciona para cualquier otro modelo de dispositivo iphone ya sea iphone 6 7 8 el 10 el x xs etc es el mismo proceso una vez entonces hayamos abierto y descargado el sistema lo que vamos a realizar es recuerden conectar el dispositivo y entrar en modo recovery vamos a mostrar cómo hacer el recovery en este en el iphone entrar en modo recovery es presionando power y volumen menos durante unos segundos y mantenerlos presionados hasta que el dispositivo entre en esta interfaz y el modo DFU serían los mismos botones power y volumen menos a la vez durante unos 3 o 5 segundos pero luego de transcurrir este tiempo entonces sortamos powers y este volvemos a presionar y mantenemos presionado y la pantalla quedaría en negro aparentemente apagado pero no está apagado en realidad está en modo DFU iTunes nos lanzará esta interfaz automáticamente y para esto vamos a dar a actualizar o restaurar es lo mismo ya que si damos en restaurar el programa nos obligará a restaurar pero también a actualizar o sea que es lo mismo si damos también en restaurar inmediatamente iTunes iniciaría a extraer el software ya descargado para iniciar el proceso en cuanto que iTunes por ejemplo perdón sería acá en GoToFlash descargamos la versión del sistema operativo del dispositivo correspondiente al modelo para que pueda funcionar o importamos si hemos descargado de otra fuente le damos a importar ubicamos la carpeta donde está el archivo que hemos descargado en el archivo ejecutable que hemos descargado y damos en abril luego a Flash si seleccionamos el Retire User Data hará el Recovery pero mantendrá los datos en el dispositivo ahora bien si damos a Kit Flash Mode el dispositivo va a restablecer a los valores predeterminados pero no mantendrá los datos que estemos utilizando anteriormente damos a Flash podemos hacer una copia de seguridad de los datos o en su defecto dará en Flash para que entre en el proceso de flasheo inmediatamente esto ha sido todo en este video por favor suscríbanse al canal denle me gusta comenten, compartan y así este contenido llega a más personas y muchas gracias gracias un saludo y un saludo de la y Gracias. Solo nos quedaría esperar a que cargue la barra hasta el 100%.